Es una presentación de Chetur, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel. El delantero Luis Suárez y el arquero Rodrigo Muñoz dieron positivo al test de coronavirus, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol. La noticia se conoce en la previa del partido de mañana ante Brasil en el Estadio Centenario. También resultó positivo el hisopado realizado al jefe de prensa de la Selección Uruguaya, Matías Faral. Los test de los demás integrantes de la delegación dieron negativo. El Ministerio de Defensa Nacional colabora con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Paysandú en el control sanitario al ingreso de la ciudad de Quebracho. El Ejército controla quién entra y quién sale de la ciudad tras detectarse un brote de COVID-19 tras una fiesta de 15 años. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, alertó acerca del aumento de casos de COVID-19 en los últimos días en Montevideo y dijo que en la capital la curva de contagios se va para arriba de una manera importante. En conferencia de prensa señaló que la semana pasada el promedio de casos diarios fue de 43, mientras que la semana anterior eso había sido de 33. Un accidente fatal se produjo en la Ruta 3 en el Departamento de Flores. Según informó el Ministerio del Interior, el conductor de una camioneta intentó rebasar un camión e impactó frontalmente contra una moto. Como consecuencia, fallecieron tres personas, el conductor del birrodado, de 25 años, y dos de los ocupantes de la camioneta, una mujer de 41 y su hijo de 12 años. El laboratorio estadounidense Moderna informó que su fórmula de vacuna contra el COVID-19 ha mostrado una eficacia del 94,5% en los resultados preliminares de la fase 3 de estudios. Hace una semana, su competidor Pfizer anunció que su propia vacuna tenía una eficacia de más del 90%. Señores y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente a compartir con ustedes los números de esta noche del Sistema Nacional de Emergencia y qué tiene que ver con los nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas aquí en nuestro país. Según informó el Sinae esta noche, se registraron 74 casos positivos nuevos en el territorio nacional. Además, hubo dos fallecimientos por la enfermedad, lo que elevó el total de fallecidos en el país a 67. Se trata de dos pacientes de Montevideo, de 82 y de 89 años de edad. De los casos positivos, 46 corresponden a Montevideo, 13 a Canelones, 7 a Rivera, 5 a Cerro Largo, 1 a Maldonado, 1 a Soriano y 1 al departamento de Tacuarembó. En estos momentos hay 753 personas cursando la enfermedad, el número más elevado de casos activos en el país, 11 pacientes están internados en CTI y 1 en cuidados intermedios. Hoy se realizaron 2.807 análisis a nivel nacional. Y vamos a seguir hablando del coronavirus. Nos vamos a ir al departamento de Paisandú, donde militares están realizando controles sanitarios al ingreso de la ciudad de Quebracho, donde se registró un brote en estas últimas horas. Los puestos sanitarios que vamos a instalar, en un principio va a ser nuestro, vamos a usar la colaboración de la gente de Departamento de Salud. Y bueno, lo que vamos a hacer básicamente va a ser, como le dijo el Intendente, es controlar temperatura, registro de personas que ingresan y que salen de Quebracho, y exhortar, principalmente exhortar a la gente que por lo menos por estas 48 horas se quede en su casa, que no salga. Bueno, vamos a seguir así en Paisandú. Según los vecinos de la localidad, aseguraron que los pocos que andan en la calle están con tapabocas siguiendo de alguna manera lo que son las recomendaciones sanitarias. Es un balde de agua fría para la localidad, lamentablemente Quebracho se vio sorprendido estos días por la noticia, que impactó mucho, la gente lo acató de una muy buena forma, hubo una prestación de todos para poder controlar, quedarse en sus casas, como han pedido la gente de la salud. Y bueno, estamos en este, estamos esperando, ya se confirmaron los primeros 5 casos, y obviamente que hay una cantidad importante de personas que se les han hecho el hisopado para estar en la preventiva y saber, a ver qué va a pasar, si hay más casos, no hay más casos, pero entonces, hoy en día la gente está con una prevención tremenda y está catando todo. Tuvo, hace cuestión de un mes y medio más o menos, tuvo un posible caso, bueno, cuando se habló de eso, volvimos a los tapabocas todos, volvimos a la alcoolangela, a todas las prevenciones. Luego nos dejamos, como todos nos descansamos. Ahora con esto, vos ves en la calle que la gente anda, los pocos que andan, muy pocos, andan todos con tapabocas. En los pocos locales comerciales que van abiertos, porque la mayoría está cerrado, por 48 horas están cerrados la mayoría, entonces los pocos que hay están abiertos y están con todas las prevenciones marcando. Bueno, así tenemos la información que tiene que ver con el departamento de Paisandú, lo que ha ocurrido este último fin de semana en la ciudad de Quebracho. Ahora sí nos vamos a ir a Cerro Largo, donde en las últimas horas se instaló un laboratorio. Virginia Benguechía dio detalles de este funcionamiento de laboratorio que va a procesar los análisis de PCR. La idea es que vamos a testear a todos los, vamos a recibir las muestras en realidad procedentes de todos los prestadores que dispongan Salud Pública y la departamental. Vamos a recibir muestras seguramente en diferentes horarios del día y los resultados van a salir dentro de las 24 horas de recibida la muestra. Ese es el objetivo y considerando las particularidades que hayan puntuales o las situaciones puntuales de aquellas situaciones que sean urgentes o que requieran el resultado en menos tiempo, nosotros tenemos la capacidad para responder también ante eso. Protocolos quirúrgicos, situaciones puntuales, traslados, en los cuales el resultado se necesita con mucho más celeridad y entonces estamos preparados también para responder con esos resultados en menos tiempo, dos o tres horas para poder entregar el resultado. Bueno, las autoridades sanitarias del país están particularmente preocupadas, más allá de lo que ocurre en el departamento de Paisandú y en Cerro Largo, por los casos registrados en Montevideo. El presidente de ACE, el doctor Leonardo Cipriani, dijo que se registra un promedio diario de 43 casos positivos en la capital del país, lo que representa un importante incremento. Rivera uno ve cómo la curva se está achatando y Montevideo podemos ver cómo la curva se va hacia arriba, que es la que permite ir teniendo los aumentos, pero se va para arriba de una manera importante. Ejemplo, el último promedio de 7 días hacia atrás da un número de promedio de 43 por día, cuando la otra semana anterior da un promedio de 33, o sea que vemos, y antes daba de 20 y algo, o sea que vemos cómo viene evolucionando. El tema al que hoy hay que prestarle principal atención es a Montevideo, es una población más concentrada y eso hasta para el nivel de los sistemas de salud y para el propio Ministerio de Salud Pública para poder seguir los lineamientos, se está trabajando fuerte cómo enfrentar. Uno de los grandes éxitos del Uruguay es el trabajo que vienen realizando las direcciones departamentales de salud en una forma, saben que trabaja hasta las 2 de la mañana, siguiendo líneas epidemiológicas. Ese es justamente ese rastreo de quién estuvo en contacto, ir viendo quién es contrasto estrecho y a quién lo hizo para ahora, a quién no, y después ir marcando el alta y el control de los pacientes. Eso es uno de los grandes éxitos que ha permitido el número de test que nosotros podemos realizar, la línea de seguimiento epidemiológica y la cultura del pueblo uruguayo por cómo actúa, que Uruguay tenga hoy en día los valores que tiene. Señores, el Intendente del Departamento de Maldonado, Jesús Bendancur, dio una conferencia de prensa en esta jornada y se refirió a los incumplimientos de la cuarentena por parte de ciudadanos extranjeros. El jefe departamental anunció que se van a intensificar, perdón, lo que son los controles allí en Maldonado. Estamos absolutamente convencidos de que están entrando gente por la frontera de nuestro país y de que no cumple realmente con la cuarentena. Un tema que es peligroso para el departamento de Maldonado, un tema que indudablemente el momento de contenerlo es ahora, 30 días para adelante no podremos contenerlo ya por la cantidad de personas que van a entrar. Se ha detectado que entra gente con un hisopado negativo y que 48 horas después está dando positivo. Esas cosas que indudablemente no son creíbles y que evidentemente tenemos que tomar medidas. Pero se está disparando esto. Y si se dispara, indudablemente el trabajo de nuestra gente está en juego. La temporada buena, regular o más o menos que podamos tener no la vamos a tener si no paramos estos contagios. Vamos a generar equipos de contralor de gente que está realizando la cuarentena. Vamos a organizar los equipos para salir. La intendencia de Maldonado va a poner vehículos, va a poner funcionarios y también el Ministerio del Interior a través de Jefatura va a poner funcionarios para salir a controlar que realmente esas personas que están haciendo la cuarentena estén en su lugar. De no estar, entonces el peso de la ley tendrá que hacerse notar. Se pasará a fiscalía con todas las consecuencias que eso le va a llevar a la persona que incumpla con esto. Vamos a continuar por el interior de nuestro país. Les contamos que la policía del departamento de Flores realizó operativos de prevención por el COVID-19 el fin de semana. En Flores, desde el viernes hasta el domingo, se realizaron diferentes operativos policiales de control y exhortación en lugares públicos. Además, hubo controles en locales cerrados, locales de fiestas, locales nocturnos. Este fin de semana no se constataron incumplimientos de los protocolos. Bueno, como podrás haber visto, no solamente realizamos la tarea en el horario nocturno, como estamos por salir, sino también en horario diurno. El lugar que ha habido más gente, como es sabido por nosotros, es en el parque. Otros lugares, de repente, que son de esparcimiento público o privado, no se ha constatado aglomeraciones. Sí cantidad de gente, pero no aglomeraciones. En estos momentos, porque ha sido una tarde, bueno, de bastante agradable, y la noche sigue siendo agradable, vemos que, por ejemplo, hay gente sentada en Plaza Constitución y en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cómo comienza a actuar policía a esta hora? ¿Y cuál es la exhortación que hace? Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa es que haya cantidad de gente y otra cosa es que haya aglomeraciones, ¿verdad? Si hay cantidad de gente, pero vemos que es una familia, por ejemplo, un núcleo de cuatro personas, por ejemplo, no es una aglomeración. A donde esas personas se junten con otras, bueno, es usar el sentido común. Cuando se constatan aglomeraciones, ahí recién la policía procede a la exhortación. Bueno, y a todo esto, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció en esta jornada que su cartera aumentará significativamente el número de testeos. Son tres líneas fundamentales. La primera línea, el incremento significativo de la capacidad de testeo para estar, como siempre, un paso adelante en esta batalla. En el segundo round, el tema de la compañía de rastreadores. Ya lo habíamos anunciado el día viernes en Melo, que íbamos a incrementar en 40. Es decir, que arrancamos con 24, contratamos 50 y ahora 40 más, lo que hace un total de 114 a partir de esta semana, 114 personas dedicadas al rastreo. Y el tercer punto es el que usted hacía referencia, que así como en los 17 departamentos de todo el interior, cada vez que fuimos a los departamentos, nos reunimos con los comités de emergencias departamentales, hemos solicitado la convocatoria de los comités de emergencias departamentales, donde está el foco en este momento, poniendo la atención en el foco, que es Montevideo y Canelones. Y en ese sentido, hemos pedido a los señores intendentes electos y intendentes actuales, reuniones de trabajo con los comités de emergencias departamentales, de Montevideo el miércoles y de Canelones el jueves. Bueno, y arriba de la mesa también está qué ocurrirá con lo que es el Carnaval 2021. En estas últimas horas, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, se reunió con las comparsas barriales para avanzar en el análisis de protocolos. La EPU, junto con Audeca, junto con integrantes de agrupaciones y comparsas, de Montevideo y también de Salto, que vinieron a acompañarnos, muy, muy interesante, sobre todo en el tiempo que nos toca vivir a todos como sociedad. Así como el comercio se ha tenido que poner a tono, se ha tenido que poner un cine, un teatro, un restaurante, bueno, también las llamadas, es importante que estemos a nivel y que algo que es una fiesta de todos los barrios no sea un brote, no tenga un problema, no haya un brote de coronavirus y para eso es muy importante este tipo de encuentros, para que haya un registro, para saber lo que estamos haciendo. Claro, usted decía que haya, por ejemplo, un referente de lo que es esa comparsa barrial que pueda estar en contacto con la seccional, esa es una de las ideas. Una de las posibilidades, para saber qué personas son las que concursan, quiénes salen, cómo salen, en qué lugar están, para que si hay un brote, saber quiénes estuvieron. Entonces, junto con el director general de Salud, junto con el jefe de policía de Montevideo, la senadora Gloria Lazzarabia, entonces, saber de que este camino, esta mesa de diálogo, lo que nos va a llevar es a tener un entendimiento entre todos para que en los próximos meses, que va a ser meses de mucho movimiento de carnaval, muchos meses de movimiento del tambor, tengamos la tranquilidad que una fiesta no termine en un problema con un foco de coronavirus en un barrio. Vamos a contarles ahora que un joven fue condenado por dos delitos de desacato tras realizar en reiteradas oportunidades fiestas clandestinas. La última se realizó este fin de semana en el balneario Belo Horizonte, aquí en la Costa de Oro. Hace varias semanas estábamos trabajando este tema y volvió a ocurrir este fin de semana este joven en la misma actividad y se le pudo constatar que era la misma persona que ya estaba notificada dos veces anteriores. Entonces, formalizamos la investigación de él y obtuvimos condena por 12 meses de prisión. Es decir, que este joven había realizado dos fiestas previamente, ustedes le advierten, lo notifican y reitera y hace otra fiesta. Se organizó una fiesta en Salinas, oportunidad en la que fue notificado de que no podía hacer este tipo de reuniones, que estas actividades estaban prohibidas. Posteriormente organizó otra fiesta en el Fortín, de la que no tomamos conocimiento y ahora al tomar conocimiento de esta fiesta en Belo Horizonte surgió que era la misma persona que había hecho en el medio otra fiesta en el Fortín. Por eso entendimos que eran dos delitos de desacato, porque son dos veces en que incurren violación de la medida que se le había notificado. Señores, la policía de Canelones realizó una nueva detención en estas últimas horas en torno al homicidio de la odontóloga Luciana Bentancur, esto en la localidad de Castellanos. La policía de delitos complejos detuvo este lunes en Castellanos a un hombre que declaró en la Fiscalía de Canelones ante la doctora Alicia Schiapacase por el homicidio de la odontóloga Luciana Bentancur. La misma fue asesinada cuando tenía 35 años de 49 puñaladas entre la noche del 4 y el 5 de septiembre del año 2019. Hasta el momento hay cuatro personas formalizadas por el caso, uno como presunto autor y el resto como coautores. El móvil habría sido el robo de unos 30.000 pesos que habían en el consultorio odontológico. La doctora Alicia Schiapacase dijo a Canal 4 que el hombre que fue detenido en las últimas horas fue señalado por dos de los que cumplen una pena de 180 días de prisión, como también participante de aquella jornada. Según dijo la fiscal, este martes continuará con el interrogatorio a esta persona. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición central. En instantes nada más llega el deporte con Gabriel Regueira y la noticia destacada de esta noche que pasa por los positivos en varios jugadores de la selección nacional. Venimos en instantes. Cuidado, Nona no es un juguete. ¡Ay, me mareo! ¡Opa! ¡No! Sí, sí, porfa, acóstame. ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Avisale a tu mamá que los martes hay descuentos en pañales! Los martes en Farmashop son de pañales. Por eso, si sos socio Farmacart, pagando con Santander tenés un 15% de descuento. Y con tu Farmacart Santander, un 25% en la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10%... ...del plantel principal de la selección uruguaya. Mañana no estará en la orden, ya lo sabíamos, Matías Viña, que había dado positivo el sábado por la medianoche. Bueno, lo propio para Luis Suárez y también para Muñoz. Hay que pensar también en cómo se va a armar el equipo de Uruguay de cara a este partido. A ver, el que va a estar ausente, sin duda, Luis Suárez. Y su lugar lo va a ocupar seguramente Darwin Núñez, acompañando a Edinson Cavani. El arco será de campaña. Y Tabárez citó en horas de la tarde al arquero de River, a Gastón Olveira, el futbolista que había estado ya el año pasado, en una doble fecha de partidos amistosos ante Perú. También había formado parte del proceso en aquel paraamericano, donde Uruguay se quedó con la medalla de oro en 2015 en Toronto. Por eso, Gastón Olveira también es un viejo conocido de Oscar Washington. Tabárez lo cita, bueno, será un integrante más del plantel de Uruguay. Recordemos que también está el arquero Jonathan Irrazábal en la selección uruguaya. Campaña será el arquero. Hablando de la selección y pensando en el equipo, lo que te decía, campaña al arco, la línea de fondo seguramente va a tener una sola variante, la salida de Viña y el ingreso de Agustín Oliveros por el sector izquierdo. Por derecha estará Matías Cáceres, en la saga Diego Godinco, José María Jiménez. En el medio, Nathan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz. Y adelante la presencia entonces seguramente de Darwin Núñez y también de Edinson Cavani, el once inicial de Uruguay para enfrentar a la selección de Brasil. ¿Con qué Brasil nos vamos a encontrar? Con un equipo que también viene desmado, porque en los últimos días, en las últimas horas, decíamos, bueno, viene sin Neymar, viene sin Coutinho, tampoco lo tiene Casemiro por coronavirus. Ahora nos tocan las bajas, obviamente, a nosotros. También tiene alguna otra baja el elenco de Tite. Tite es un equipo que viene de ganarle ajustadamente a Venezuela por 1-0. Hay que tener mucho cuidado, ni que hablar con Firmino, con lo que pueda ser Gabriel Jesús, el hombre del Manchester City, con Richarlison, que está pasando un muy buen momento en el Everton de Inglaterra. Finalmente Tite termina confirmando el arquero de Edelson en lugar de Alison Becker. Y por allí las novedades de un Brasil que ya se encuentra en nuestro país, que además viajó con Alex Telles, ese futbolista que hace algunos días había dado positivo de coronavirus. Antes de viajar, se le hizo el hisopado, dio negativo y finalmente Telles viajó a nuestro país para integrar la delegación de Brasil. Pero lo más importante entonces pasa por estas malas noticias para Uruguay. Además Luis Suárez, compañeros, se va a perder el partido por la Liga Española donde el Atlético de Madrid iba a enfrentar a Barcelona. Ese partido que iba a tener un morbo muy especial, porque obviamente Suárez expulsado, por decirlo de alguna manera, del elenco culé, bueno, iba a enfrentar a su ex equipo, no va a poder ser de la partida, hay que ver finalmente cuando termina viajando de nuestro país hacia España para realizar la cuarentena y después enrolarse con el equipo que dirige Diego Simeone. Gustavo, si te parece dar vuelta a la página, tenemos que hablar del torneo local. Ese torneo local que estuvo, bueno, suspendido el fin de semana pasado, me echó por dicho postergado por el caso positivo en Danubio, Rodrigo Piñeiro, el futbolista dirigido por Leo Ramos, que dio positivo a coronavirus, y por eso se suspendieron a priori los partidos de los grandes, después se terminó suspendiendo toda la etapa. Hoy se reunió la mesa ejecutiva de primera división, hoy se ha fijado la quinta fecha del torneo intermedio que quedó para el fin de semana que viene, pasamos los detalles, Deportivo Maldonado va con River a las 5 de la tarde del sábado, Nacional va con Danubio, 19 horas con 30 minutos, Defensor Sporting se va a estar midiendo con Fénix en la jornada sabatina, 21 horas con 45 minutos. El domingo, Rentistas Plaza a las 5 de la tarde, Peñarol va con Boston River, 19.30, Torque con Cerro, 21 horas con 45 minutos, en tanto el lunes, va a terminar recién el lunes de la semana que viene, la fecha número 5, cuando se enfrenten Cerro Largo con Liverpool a las 6 de la tarde, y Wonders con Progreso, 20 horas con 15 minutos. De esta manera, se va a atrasar, obviamente, la disputa del partido clásico, que estaba previsto para él, sábado 21 de noviembre. Al haber la semana que viene, además, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, no se puede jugar entre semana por el torneo local, en la otra semana vendrán las revanchas, y recién para el domingo 6 de diciembre se va a estar jugando entonces Peñarol Nacional en el campeón de siglo, que va a configurar la última fecha del torneo intermedio. Un intermedio que va a terminar seguramente por el 10, 11 de diciembre, inmediatamente se van a jugar, a ver si dan los días, un par de fechas por el torneo clausura, que deberá terminar antes del 13 de febrero, cuando allí, bueno, la AUF tendrá que proporcionarle a Comebol los clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Realmente es todo muy apretado, la pandemia ha llevado a que se descontrolen las fechas, y bueno, y las postergaciones que se han dado en el torneo local. Muy bien, gracias Gabriel, gracias Gabriel por este contacto, actualizando la última información vinculada a lo que es la selección y también lo que es el torneo intermedio. Vamos a avanzar ahora con el panorama internacional. Les contamos que Francisco Sagasti fue designado como presidente de Perú en las últimas horas, es el tercer mandatario que tiene el país en tan solo una semana. El parlamentario de centro Francisco Sagasti fue elegido el lunes nuevo presidente del Congreso, por lo que le corresponde asumir automática e inmediatamente como jefe de Estado según la Constitución. Apenas superó los 60 votos necesarios, sus colegas en el plenario lo aplaudieron. Sagasti, un ingeniero de 76 años, deberá completar el actual periodo de gobierno que culmina el 28 de julio de 2021, tras la destitución del popular mandatario Martín Vizcarra hace una semana y de la renuncia de su sucesor Manuel Merino el domingo. ...del cargo de presidente de la República. Bueno, y volvemos a hablar del tema coronavirus, porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó sobre problemas en la futura distribución de las vacunas. Esto a causa de la temperatura que deben mantener las mismas a la hora de pensar en su traslado. La empresa Moderna a todo esto señaló que su vacuna ya tiene más de un 94% de efectividad. La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció el lunes que su vacuna contra el nuevo coronavirus tiene una eficacia de casi un 95%, similar a la efectividad del 90% de la anunciada la semana pasada por la alianza entre Pfizer y BioNTech. Se desconoce todavía cuánto dura la protección que ofrece la vacuna, algo que solo se conocerá con el tiempo. Pero si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, mucho mejor que la de la gripe, que ha oscilado en la última década entre el 19% y el 60%. Aunque el mundo espera ansioso la llegada de una vacuna, el director general de la Organización Mundial de la Salud aclaró el lunes que solo con eso no bastará para vencer el virus. Esta vacuna se administra en dos dosis, al igual que la de Pfizer y BioNTech, y en ambos casos su tecnología consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros, que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus. Pero las dos enfrentan un freno logístico importante para su distribución al mundo entero. Deben conservarse a temperatura muy baja, menos 20 grados Celsius en el caso de Moderna, y menos 70 grados Celsius para la de Pfizer y BioNTech. Vamos a volver ahora a nuestro país. Un terrible accidente. Este carretero se registró anoche en la Ruta Nacional Nº 3, en el Departamento de Flores, a la altura del kilómetro 158. Un vehículo impactó de frente contra una moto. Tres personas perdieron la vida. Sobre las 22 horas de este domingo en el kilómetro 153 de Ruta 3, una camioneta y una moto chocaron de frente. Se trata de un accidente fatal. Tenemos tres personas fallecidas, un niño, su madre, y otra persona que va conduciendo una motocicleta. La tragedia sucedió cuando el conductor de la camioneta, un funcionario policial de 45 años, decidió rebasar un camión sin advertir que por la otra senda, en sentido contrario, venía una moto. Se trata de una maniobra bastante imprudente que ha cometido, y aquí me estoy adelantando obviamente la investigación, que ha cometido el conductor del vehículo, del automóvil, y bueno, lamentablemente hay tres fallecidos. Producto de la colisión frontal, falleció el motociclista, un joven de 24 años, y los acompañantes de la camioneta, la esposa, y el hijo del conductor, de 41 y 12 años respectivamente. El conductor sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital de Trinidad. La ruta 3 estuvo cortada en ese tramo por casi cuatro horas, siendo liberada a las 2 y 10 de la madrugada. Bueno, también lamentablemente este fin de semana se registraron dos siniestros fatales, uno de ellos, una niña de un año, perdió la vida en el departamento de Cerro Largo y en otro una mujer. Esto fue en Colonia. En Cerro Largo, una madre de 19 años circulaba en una moto con una beba de un año por camino a barrio Soñora. Por razones que se tratan de determinar, la joven perdió el dominio del virrodado y ambas cayeron al pavimento. La pequeña, Isis, Altamira, Mancilla Guerra, experimentó graves lesiones y fue trasladada de urgencia a Montevideo, pero no resistió. El director del hospital local, que lamentó la tragedia, dijo que los controles en el tránsito deben mejorar en este departamento, sobre todo, lo que tiene que ver con las motos para prevenir siniestros de este tipo. Tenemos que decirlo muy claro, no hay que culpar a nadie acá, pero ustedes ven las motos de a tres y de a cuatro niños, con la mamá o con el papá, y lo vemos hasta como parte de una historieta departamental, yo creo que al igual de la pandemia somos todos parcialmente responsables y hay que hacer algo a ese nivel. Otro accidente fatal tuvo lugar el sábado en el departamento de Colonia. Ocurrió a las 7.30 en un camino vecinal próximo a la ruta 55 en la zona de Conchillas. Un auto despistó y volcó, lo que provocó que la conductora saliera despedida, según datos de policía de tránsito. La fallecida tenía 27 años, era ingeniera y se desempeñaba en la planta de Montes del Plata. Señores, el chofer del camión que provocó la tragedia el pasado día viernes en los accesos a Montevideo, donde lamentablemente falleció una persona y otras varias resultaron heridas, aún sigue internado y no ha podido ser indagado por la fiscalía. El siniestro ocurrió próximo a la hora 18 del viernes, cuando un camión acoplado trasladaba una grúa cuyo brazo excedía la altura de 4,90 metros y eso hizo derrumbar el puente peatonal situado en Ruta 1 y Carlos María Ramírez en La Teja. Producto del siniestro, el conductor de una camioneta falleció. Se trataba de Pedro Recalde de 52 años, quien volvía a su casa en la zona de El Dorado, próximo a Las Piedras, luego de culminar su jornada laboral en una pizzería del Parque Rodó. Dos mujeres que circulaban en un auto también resultaron heridas. Una de ellas, la que iba como acompañante, recibió el alta y la conductora está internada por lesiones en uno de sus brazos. Además, una joven de 17 años embarazada y un niño de 8 que circulaban por el puente peatonal también resultaron lesionados. La joven continúa internada por seguimiento de su embarazo y el niño fue dado de alta. El conductor del camión que el sábado iba a prestar declaración ante la fiscal Sabrina Flores está internado luego de sufrir una descompensación cardíaca que motivó derivación a una mutualista. Actualmente se encuentra bajo observación en una sala de cuidados moderados y si los estudios no arrojan dificultades en las próximas horas será dado de alta y recién entonces será indagado. La fiscal está a la espera además de los resultados de pericias que solicitó al servicio de accidentología vial de la policía científica. También aguarda informes oficiales del Ministerio de Transporte que establezcan oficialmente que el camión tenía vencido desde el 2018 el permiso nacional de circulación. Vamos a seguir en este tema porque para el Director Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Horas Públicas Pablo Lavandera claramente en este caso hay irregularidades por lo que se investiga a fondo la empresa propietaria del camión. Estuvimos recolectando todos los antecedentes de la empresa nos encontramos con que era una empresa que se llevaba varios años trabajando en el rubro es una empresa con 13 vehículos de los cuales únicamente 3 tenían permiso nacional de circulación no estaba entre ellos obviamente el que fue objeto del siniestro y bueno ahora desde el punto de vista administrativo lo que hicimos fue iniciar una instrucción de urgencia con la idea de concretar seguramente una investigación administrativa en la cual se va a determinar la responsabilidad administrativa de la empresa y ahí hay un elenco de sanciones posibles muy grande un abanico muy grande que va desde el mero apercibimiento hasta la suspensión de la empresa y la imposibilidad de seguir operando sin perjuicio de eso ya les digo desde el año 2018 que era el último permiso nacional de circulación que habían sacado algunos desde el año 2015 que no tenían permiso nacional de circulación por eso se dio esta situación absolutamente patológica porque se trata de una empresa que operaba en forma irregular fuera del sistema fuera del control o del radar del ministerio de transporte bueno y a todo esto digamos que desde el gremio de los transportistas de carga se cuestionaron las declaraciones surgidas del ministerio de transporte nosotros hace varios años que vinimos discutiendo de la necesidad de instalar un sistema que controle tanto los permisos tanto las horas de trabajo tanto las horas de sueño hoy mientras que estamos acá reunidos hay trabajadores que cobran a porcentaje y que en el puerto están sacando por ejemplo contenedores con Portland que vienen de Turquía y que están 24 horas trabajando sin parar ¿Molestaron al sindicato las declaraciones del ministro previo a que esto se investigue? Y nosotros creemos que posicionar a un trabajador que está en el ejercicio de su tarea que puede tener alguna equivocación algún error y de alguna manera dictaminar un juicio por encima de la justicia porque las primeras declaraciones del ministro de trabajo es que se tiene que posicionar al trabajador como un homicidio culposo cuando nosotros ya veníamos trabajando en función de que hay una regularización que también demoró en el otro periodo pero lo primero que hace el ministro de transporte en el mes de abril es de alguna manera suspender la obligatoriedad del control y cuando me pueden decir que tiene que ver el control horario con un accidente o con una retro que le pega un puente sí tiene que ver porque lo que pasa es que si yo estoy trabajando porcentaje si no tengo condiciones mi dependencia con el empresario es mucho mayor y posiblemente sea mucho más difícil negarme a no realizar tareas que puedan poner en perjuicio mi integridad y la de terceros como lamentablemente pasó el día viernes repasamos antes de la pausa la cotización de las principales monedas es un patrimonio es un patrimonio histórico es un patrimonio futbolístico pero además es un patrimonio arquitectónico la obra del arquitecto escaso fue una obra de absoluta vanguardia mundial cuando se construyó en 1930 tiene un fantástico diseño tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional bueno el gran miedo del fútbol era que no se pudiera tocar el estadio quedó claro que sí que se puede remodelar por suerte creo que es una jornada para celebrar no solamente la designación como monumento histórico sino también la perspectiva que esta declaración no significa quietismo ni congelamiento en el estado actual sino que todo por el contrario nos permite avizorar nuevas perspectivas para este estadio que hoy tiene un núcleo un motivo de fútbol pero que se ve ya con otra proyección hacia adelante vamos a repasar ahora tres informaciones destacadas de esta jornada se detectaron 74 casos nuevos de coronavirus este lunes y se registraron dos muertes por la enfermedad lo que elevó el total de fallecimientos en el país a 67 actualmente hay 753 personas cruzando la enfermedad 11 pacientes están internados en CTI y uno en cuidados intermedios hoy se realizaron 2.807 análisis este lunes comenzó a funcionar el laboratorio de biología molecular para procesar los test de COVID-19 en el departamento de Cerro Largo donde actualmente hay al menos 73 casos activos de coronavirus el presidente de ACE Leonardo Cipriani destacó que la capacidad de testeo es de unas 300 muestras al día el departamento de Maldonado decidió endurecer los controles sanitarios sobre los ciudadanos extranjeros funcionarios de la intendencia trabajarán en conjunto con efectivos policiales y del Ministerio de Salud Pública el intendente Jesús Ventancur afirmó que se controlará a quienes ingresen al país para que cumplan con la cuarentena obligatoria y estos son los números favorecidos en la quiniela nocturna en la jornada de este lunes primer premio 361 del segundo al décimo 476 029 328 776 268 231 692 713 y 264 del undécimo al vigésimo 349 865 273 152 773 811 538 579 000 y 815 por reiteración para la tómbola se sortearon los números 05 y 33 y este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas esta noche el tiempo se presenta templado el cielo claro y algo nublado la temperatura mínima prevista es de 13 grados mañana martes estará templado el cielo claro las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 19 grados de mínima y 20 grados de máxima el pronóstico para los siguientes tres días en la zona oeste del país estará templado el cielo claro con periodos de nublado en la zona norte estará templado el cielo nublado con periodos de claro en la zona este del territorio nacional se presentará templado con el cielo claro finalmente en la zona sur estará templado el cielo claro nos vamos señores hasta aquí la información hasta aquí la edición central de red informativa ya se vienen los especiales de cristina morana a nuestra pantalla buen fin de jornada para todos que pasen bien hasta mañana fue una presentación de Chetur una SUV a otra altura con el respaldo de Sebel chau 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 chau